El camino hacia la luz es a través de las tinieblas. Nuestra misión era complicar las cosas, es decir, hacer que ese mundo se viera peor de como venía y desbaratar también de construir ese personaje. Yo creo que en ese camino nos pusimos todos, el cine es un trabajo colectivo, un trabajo que va en camino. Yo creo que tardamos, fueron seis semanas de rodaje en esto, en las cuales ya venía en el guión trazado ese camino y simplemente lo que teníamos era que ser coherentes con eso. Ese fue como el gran trabajo. Realmente, empezar una película, uno simplemente, las escenas definitivamente no son lo que como uno se imagina que van a quedar, a veces es mejor, pero lo que sí siempre debe estar en mente es esa coherencia con el texto, con el relato, con lo que se quiere contar. Molina fue el periodista que desapareció luego de haber publicado la investigación del señor Augusto Pumbo. Recuerdo que cuando Mario nos presentó este libro de la prensa decía que el personaje tenía que descender a los infiernos y tocar fondo para encontrar su redención. ¿Es más o menos la misma idea aquí con Frank Molina? Sí, mira, yo creo que Frank tiene una virtud inigualable y es que Frank es un fracasado, no es un personaje de éxito, no es un tipo que aparezca en todas partes, no da declaraciones a la prensa, no es un hombre que va al club, no es un tipo de grandes restaurantes, no tienen peso, no se puede bañar porque no hay agua, anda sucio, siempre tiene la misma chaqueta, los mismos zapatos. Y esta es una sociedad que ha hecho la apología de todo lo contrario. El mundo de lo light, del coaching y todo, nos ha indicado siempre el camino del éxito, el del triunfo. Tú todo lo puedes. Es la sociedad de los termos de café para ser cada vez más hiperactivo y rendir más. Los gimnasios, hay que estar en un temblor permanente, hay que estar siempre acelerado. Es la Coca-Cola y ya personas más jóvenes, anfetaminas, cocaína y todas las drogas posibles para estar estimulado. No, es la sociedad del rendimiento, del hipercapitalismo, de la productividad. Y eso es lo que nos venden. No, tienes que estar todo el tiempo presente. Y yo creo que no hemos hecho una reflexión sobre la importancia de la derrota. Y la derrota es fundamental. Yo recuerdo los momentos más importantes de mi vida han sido los momentos de derrota. Ahí es donde el carácter se tiembla. Ahí es donde el carácter se pone a prueba. Ahí es donde se abre la conciencia. Frank es muy peligroso porque es un fracasado. Es un fracasado total. No tiene nada que perder. Y como no tiene nada que perder, no le puedes girar un cheque. No lo puedes comprar. No puedes hacer nada con ese tipo. Y ese tipo, además, ya ha sido iniciado y al ser iniciado no le teme a la muerte. Qué peligro. Tremendo. Es un personaje tremendo. Durísimo. Y ese es mi enorme placer con Frank. Ya conecta al final con una sociedad de preppers que son una sociedad de fracasados. Es una sociedad de gente a la cual no le interesa figurar, no quiere tener nombre, no quieren triunfar, no quieren nada. No quieren hacer dinero tampoco. Son unos tipos que se van a meter en el mundo subterráneo. Me parece que es un gran mensaje de esta película. Yo la verdad lo disfruté mucho, 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 mucho. Además que actoralmente yo estaba esperando ese momento. O sea, yo quería experimentar esa caída que estaba implícita en la segunda. O sea, la segunda sí ya era la bajada al infierno. Y yo la verdad tengo ese defecto o esa virtud, no sé, que es que yo eso me lo disfruto mucho. Me gusta mucho. A mí me motiva, me inspira. Yo no llego a la casa ni deprimido, ni angustiado. Yo llego muy contento. Yo llego como de... El viaje es tan maravilloso y tan potente y tan rudo que experimentar eso es muy sabroso. No sé si porque uno en el fondo sabe que no le está pasando a uno, sino a otro, no sé. Pero para mí ha sido muy rico de hacer. El personaje no está en los libros de Mario, pero sí me tuve que leer todos los libros de Mario. que además me lo regaló él. Entonces, para poder encontrar ese universo de dónde iba a transitar este personaje que quería como un supertitilitero manejar una sociedad inmanejable en ese momento. Después viene esa observación que hacemos de este mundo circundante y empezamos a encontrar muchos seres humanos parecidos a este personaje. Y cuando uno mira a toda Hispanoamérica están a la patada. Y esa es la gente que pretende esto inducirnos, gobernarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una imagen que yo quería de esta manera que estuviera ahí. ¿No? Nuestro propósito era llevar la película hacia un embudo, hacia un final, ¿no? Que no diera un punto final, sino que dejara dos puntos, puntos suspensivos como se quiera y que el espectador completara esa respuesta, ¿no? Eso yo creo que es parte de lo que asumimos de nuestra forjadura cinematográfica para hacer esta película. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo que además es gratis y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!